Muy buenos días. Bienvenidos hoy martes seis de febrero a la conferencia de prensa. Que habitualmente hemos tenido y tendremos durante estos seis meses. El día de hoy tocaremos varios temas que el gobierno considera importantes en su agenda para esta semana. Habrá algunos comentarios de su servidor sobre la reunión con el secretario de Gobernación del viernes pasado. Igual, también una charla sobre la conferencia que se expuso ante el posgrado de la naval en México. También algo del evento de ayer en Querétaro. Le voy a pedir a nuestro secretario de Finanzas, Carlos Garza, nos hable un poco del asunto de la deuda y del tema de la licitación, perdón, no de la deuda, sino de la licitación para la deuda. Le voy a pedir a nuestro secretario de Infraestructura, al ingeniero Humberto Torres, que nos dé un recorrido muy de síntesis, sí, pero sobre la obra de estos primeros seis meses y lo que ya está listo para inaugurarse. También le voy a pedir a nuestro director de turismo, Miguel Ángel Cantú, nos platique un poco sobre la información que tenemos muy, muy buena del año pasado en materia de turismo y dejaremos hacia el final a nuestro coordinador de gabinete, Gerardo Guajardo, para que nos dé los avances sobre lo que es la eliminación de requisitos y de trámites en el gobierno del estado, más la cumplimentación de los acuerdos que hemos tenido durante lo que llevamos, que es un mes y una semana. Bien, de inmediato les comento que es deseo y beneplácito del gobierno del estado hacer un reconocimiento al gobierno de la república. El viernes próximo pasado, gracias al apoyo del presidente Peña Nieto, a quien reconocemos en este momento, y de los señores secretarios Alfonso Navarrete Prida, de gobernación, con quien tuve la reunión, del señor secretario general, secretario Salvador Cienfuegos Cepeda, por el gran apoyo que con el ejército, el ejército de los mexicanos, diera al estado de Nuevo León y siga manteniendo en el estado de Nuevo León. Por supuesto, también al señor secretario de Hacienda, José Antonio González Zamaya, quien es, junto con estos otros dos secretarios, los precursores de que Nuevo León sostenga y mantenga el apoyo del ejército, con dos batallones que tenemos establecidos el año pasado y este. La realidad es que nosotros hemos ido avanzando en el reclutamiento de tres mil, estamos llegando ya a un poco más de cinco mil en estos dos años y meses. Sin embargo, nuestro número ideal son nueve mil quinientos. Seguimos en el reclutamiento y mientras tanto tenemos los dos batallones en apoyo de parte del ejército nacional. Bien, pues por este medio quiero reconocer a todos ellos, que son quienes junto con el gobernador de Nuevo León firman el convenio para con esto lograr que el ejército nos apoye en dos batallones a nuestra policía y cumplan funciones apoyando a la policía, a la fuerza civil y a la Secretaría de Seguridad en el Estado. Va nuestro reconocimiento a ese apoyo y el anuncio de que se extiende por un año más los dos batallones en Nuevo León. Todo esto quedó resuelto el viernes de la semana pasada y implica, repito, la firma del convenio que mañana se estará firmando en la ciudad de México. Hoy, perdón, en la Ciudad de México para, pues, con el apoyo que tanto necesita Nuevo León y que el presidente y los señores secretarios nos han dado. Bien, por la tarde estuve también en la Escuela de Podrado de la Naval. La invitación que ellos hacen es a platicar sobre los sistemas políticos. Es un podrado en materia de seguridad nacional y ellos tenían mucho interés en platicar con el gobierno independiente. La plática al podrado, que es alrededor de… que serán algunos 70 agentes, 70, 80 agentes de podrado versos sobre el gobierno independiente, las vicisitudes de él, nuestra relación con el poder legislativo. En fin, en términos generales, algo muy ameno, muy agradable, pero además sirvió como un gran acercamiento que el gobierno del Estado tiene con la Secretaría de Marina e, insisto, con las fuerzas de la Secretaría de la Defensa en el país. Bien, después de esto dejaré la palabra a nuestro secretario de Finanzas, Carlos Garza, para sus comentarios. Muy buenos días, muchas gracias, señor gobernador. Por ahí debemos de tener unas láminas. Traemos dos temas muy breves. Un tema tiene que ver con el avance en materia de ingresos en este primer mes del año. Nada más como contexto, les recuerdo que a partir de este año se eliminó el cobro del impuesto sobre tenencia y eso hace para el Estado un reto significativo la recaudación vehicular. Lo que podemos informar en términos generales es que la recaudación del mes de enero presentó un incremento del 13 por ciento respecto al importe presupuestado. Me refiero prácticamente a toda la recaudación, incluyendo las transferencias que recibimos del gobierno federal. Solo en la parte de los ingresos propios, el crecimiento con respecto a lo presupuestado fue del 12 por ciento. En la parte que tiene que ver con el derecho de control vehicular, el crecimiento fue del casi el 10 por ciento. Entonces, este año lo que estuvimos viendo es que tenemos alrededor de 60 mil operaciones más que el año pasado, es decir, 60 mil contribuyentes más que asistieron a pagar sus, digamos, impuestos vehiculares. Si comparamos el mes de enero del 2018 con el mes de enero del 2017, lo que vamos a encontrar es que a pesar de la eliminación del impuesto sobre tenencia, los ingresos propios del Estado crecieron 8 por ciento, mientras que los ingresos por participaciones aumentaron 3 por ciento. Les vamos a compartir por ahí algunas láminas que tenemos, pero yo creo que sí es muy importante resaltar que en el primer mes del año, al menos en los números vehiculares, la recaudación nos muestra un signo positivo, un signo por arriba de lo que habíamos incluso programado, lo cual es importante y hay que reconocerle a la ciudadanía su aportación y contribución en este mes. Y, pues bueno, importante resaltar que tuvimos 60 mil contribuyentes más, es decir, 60 mil personas más que fueron a las oficinas de la tesorería y del Instituto de Control Vehicular a cumplir con sus obligaciones vehiculares y eso habla de la confianza que hay en el Estado. Por otro lado, en la parte que mencionaba el gobernador respecto al financiamiento, efectivamente, el día viernes es una licitación en donde estamos licitando dos mil quinientos cincuenta millones de pesos para obviamente destinarse a inversión pública productiva. Hay que recordar que estos dos mil quinientos cincuenta millones de pesos es lo que autorizó el Congreso al Estado. Es prácticamente el límite que establece la ley de disciplina financiera en términos de lo que podemos pedir por año. Lo importante a resaltar de este proceso es que estamos solicitando una sobretasa histórica muy baja, es decir, estamos esperando que los bancos nos oferten una sobretasa de no más allá del punto setenta, que es una sobretasa que creemos que en las condiciones en las que está el Estado desde el punto de vista financiero podemos conseguir. Y algo muy relevante, que esa es la parte que hay que destacar, es que derivado de todo el proceso que vivimos en los años pasados de reestructura de la deuda y por ende de conseguir cada vez mejores tasas, lo que hemos conseguido además de, digamos, tener estas tasas que generan ahorros al Estado es que tenemos alrededor del diez por ciento de participaciones libres. Cuando el gobierno estatal llegó en el dos mil quince, el cien por ciento de las participaciones estaban comprometidas, por lo tanto no había capacidad para financiarnos, es decir, la capacidad que tenía el Estado era de cero. El año pasado pudimos financiar inversión pública por cuatro mil cuatrocientos millones de pesos. Este año, si todo sale bien y los bancos presentan buenas ofertas, vamos a poder conseguir dos mil quinientos cincuenta millones de financiamiento. Pero lo más importante es que el Estado tiene al día de hoy prácticamente todo el sexenio garantizado en términos de poder conseguir cuando menos el cinco por ciento de los ingresos de libre disposición. ¿Por qué podemos decir que el Estado tiene esa garantía? Porque tenemos un poco más del diez por ciento de las participaciones libres, que anteriormente no estaban libres, sino que estaban comprometidas e inhabilitaban al Estado a poder pedir financiamiento. También sobre esta información tenemos aquí unas láminas en donde podán ustedes ver un poco más a detalle los principales proyectos que se van a financiar con estos dos mil quinientos cincuenta millones de pesos. Empezamos por proyectos de seguridad que representan seiscientos millones, proyectos municipales por cuatrocientos cincuenta millones, ampliación en el Cerezo Apodaca de trescientos, también infraestructura municipal por trescientos millones, reconstrucción de caminos por ciento setenta y ahí nos podemos ir hasta juntar los dos mil quinientos cincuenta. Ahorita les vamos a proporcionar una copia de esta información. Muchas gracias. Bien, le pediría a nuestro secretario de infraestructura que nos dé su informe de la obra pública. Buenos días a todos. La intención de esta rueda de prensa en el área de infraestructura es que cada semana vayamos de alguna manera midiendo lo que es el avance del programa que traemos tanto en proceso, en construcción, como lo que es todo el programa de licitaciones que está ahorita en proceso. Entonces, el día de hoy la intención es platicar un poco sobre lo que nos pidió nuestro gobernador Manuel González que estableciéramos como meta de obras a terminar de enero a junio de este año. Igual, también platicar un poco sobre la visita de la licenciada Yuridia Mascot, subsecretaria de transporte, de la Secretaría de Comunicación y Transportes que estuvo aquí en la ciudad el jueves anterior y lo que va a ser la reunión del Comité de Infraestructura que lo integran todos los secretarios de Obras Públicas y Desarrollo Urbano del área metropolitana. Empezamos con el primer punto. Tenemos, fuera de lo que son las obras, las grandes obras, como es el metro, los hospitales proyectados, son 115 obras que actualmente tiene el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Infraestructura en proceso, más adicionalmente a estas, las que vayan a licitarse y a fallarse en los próximos 45 días. Entonces, vamos a hablar que de esas 115 obras, esas 115 obras es con una inversión total de 711.1 millones, lo correspondiente a lo que van a ser las obras que se van a concluir antes de junio, vamos a decirlo, al 30 de junio de este año, estaremos concluyendo con una inversión de 711.1, 98 obras, de las cuales en enero concluimos 7 obras de esas 98. La idea es que pudiéramos por semana estar haciendo una referencia a la cantidad total de obras para que no nos perdamos y podamos ir midiendo los avances y de esa manera los ciudadanos puedan medir en qué grado se está cumpliendo el programa de ejecución. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de las obras que están terminándose, que recién fue la semana pasada, y vamos a hablar de las obras que se van a concluir en febrero. Y la intención es que así lo podamos ir haciendo, que estemos hablando de lo que es las obras que se están terminando en el mes anterior y que estemos hablando de lo que va a ser el mes en curso. Para lo que fue el mes de enero, terminamos en Agualegua, la cancha polideportiva en la Comunidad La Escondida, en Ciénaga de Flores, una cancha de fútbol 7 en la Colonia Centro, en Doctor González, una cancha de béisbol en la Unidad Deportiva Eloy Gutiérrez, en Mina, una cubierta esplanada en la Casa del Adulto Mayor en Mina, también en Mina, cubierta de foro y canchas de bólibó en la Unidad Deportiva en el mismo municipio, en Monterrey. Concluimos el mejoramiento general del Gimnasio Nuevo León y en San Nicolás se concluyó la construcción del alumbrado público en la Colonia Constituyentes de Querétaro. Estas obras son siete más, adicionalmente, la semana pasada concluimos también lo que es la rectificación del cruce del río San Juan con el puente Rancho Viejo. Con esto le dimos una capacidad hidráulica mayor al río San Juan en ese punto específico. Las obras, esas obras están concluidas, las obras que estaremos terminando y que les estaremos informando por semana durante este mes de febrero serán lo que va a ser el comedor comunitario en Ciénaga de Flores, está ya por concluirse, en Doctor González, el drenaje sanitario en la Colonia Buenos Aires, en el Carmen, el comedor comunitario en el barrio Quintana Roo, en Escovedo, el comedor en el Centro Comunitario de la Alianza, igual en Escovedo, la rehabilitación del área verde en la Colonia Villas de San Francisco, en García, lo que va a ser el comedor, la ampliación y remodelación del Centro Comunitario Ampliación Los Nogales, en General Terán, el edificio para servicios de emergencia, en General Zaragoza, el proyecto turístico Las Presitas, en El Salto, en Suazua, la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio, en la Colonia Real de Palmas, en General Treviño, pavimento en diversas calles del municipio, en Juárez, drenaje y descargas domiciliarias, en la calle Montaña y Ejido Juárez, en Juárez, también la ampliación y remodelación del Centro Comunitario Héctor Caballero, en Lampasos, la ampliación del Parque Acuático, Ojo de Agua, en Linares, el Puente Piatronal, sobre la carretera de Libramiento Monterrey, Ciudad Victoria, en Los Aldama, la reconstrucción y las mejoras a Palacio Municipal de Los Aldama, Nuevo León, también lo estaremos concluyendo en este mes de febrero, en Montemorelos, pavimento y muro de gaviones, en el camino a la comunidad Puerta de la Boca, en Montemorelos, el pavimento de Avenida de Capellanía, en Monterrey, el comedor comunitario, en la alianza, en la alianza, en Monterrey, la regeneración del parque urbano, en el cerro La Retama, en el cerro La Campana, lo que van a ser las carreteras ubicadas en el norte, estaremos concluyendo tramos aislados que se han estado interviniendo en la carretera Lampasos-Anahuac, en la carretera Huizache con el límite de Nuevo León, en Anahuac también, y tramos aislados de la carretera Monterrey-Colombia, que esto junto con los contratos que está haciendo la SST, prácticamente estaremos concluyendo lo que es el eje principal troncal de Monterrey a Colombia. En Santa Catarina estaremos concluyendo este mes las casetas que están en paradas de autobús en la calle Lomas del Pedregal, Lomas de Santa Catarina, y Lomas de la Fama, calle Cuatricué, y en el andador que está ahí en esa misma zona. En Santa Catarina también estaremos equipando el Centro Integral de Prevención en la Fama II y Rehabilitación de Área Verde que incluye equipamiento de Centro Integral de Prevención de la Fama y instalación de casetas paradas en todo lo que es Lomas de la Fama. Estamos en Santiago terminando la rehabilitación del paraje turístico El Bañito. Este es un, es algo que pocos habitantes de nuestro estado conocen, que en la zona del área de la Presa de la Cortina de la Presa de la Boca tiene nuestro estado Aguas Termales y ahí estamos concluyendo esta semana lo que van a ser la rehabilitación del centro turístico El Bañito que son unas albercas y un centro recreativo. Estamos proyectando ampliar esa inversión para este año en función de la afluencia que tengamos. En el sur igualmente en carreteras estamos terminando este mismo mes los tramos aislados en el doctor Arroyo a la Poza y de camino a la ascensión al salero. Igualmente en Vallecillo estaremos terminando este mes el parque recreativo en la comunidad de Palo Alto estaremos terminando el comedor comunitario en Vallecillo Nuevo León y en Villaldama el parque lineal en el centro recreativo. Esto es 33 obras que están planeadas concluirse entregarse y ponerse en operación este mismo mes. La idea es de que de acuerdo a las instrucciones de nuestro gobernador Manuel González que esto lo podamos estar actualizando el reporte y podamos estar midiendo el alcance de metas. En el punto dos quisiera comentarles que el jueves de la semana anterior estuvo en visita de trabajo la linceada Yuridia Mascot que es la subsecretaria de comunicación y transportes y es del área a través del cual el gobierno del estado signó con la secretaria de comunicaciones lo que son los recursos correspondientes a la terminación de la línea 3 del metro. En julio del año pasado hubo un convenio general por mil doscientos millones de pesos de los cuales se radicaron el mismo año anterior dos mil diecisiete seiscientos millones este jueves se firmó el convenio de coordinación entre el gobierno del estado y la secretaria de comunicación y transporte para poder disponer de los seiscientos millones de pesos con los cuales estaríamos completando la inversión necesaria para lo que va a ser la terminación de los trabajos o de la obra física y electromecánica de la línea 3 del metro estos recursos deberán de estar llegando al estado en los próximos diez días según los tiempos de gestión igualmente se revisaron con la empresa ferromex los avances que lleva el libramiento ferroviario como último punto comentarles que hoy en la tarde a las seis estaremos en reunión con el comité de infraestructura del área metropolitana de Monterrey que son todos los titulares tanto de los municipios como del estado en las áreas de obra pública y de desarrollo urbano a efecto de revisar dos temas lo que va a ser la operación del fondo metropolitano dos mil dieciocho y lo que va a ser los trabajos que harán de realizarse para integrar la propuesta del PEF dos mil diecinueve considerando que este año será un año reducido en la agenda federal muchas gracias gracias señor secretario pues es una noticia muy importante la de la firma del convenio del jueves de la semana pasada que confirma el apoyo de seiscientos un millones de pesos para la terminación del metro bien le dejo la palabra al señor director de turismo Miguel Ángel Cantú gracias buenos días a todos si gustan empezamos con un video que nos presenta los los números del dos mil diecisiete no me no me toca hablar de seguridad pero si de confianza hoy en día hay mucha confianza en la gente de Nuevo León en salir a recorrer los parques estatales municipales por todo el estado también hay mucha confianza en los inversionistas en provocar mayor infraestructura hotelera mayor infraestructura de restaurantes por muchas partes del estado hay mucha confianza también en las aerolíneas que hoy en día están multiplicando los vuelos sumando más vuelos San Nuevo León de distintos lugares nacionales e internacionales viene crecimiento del aeropuerto viene crecimiento de de Sintermex viene crecimiento de varios lugares que son claves para que ese sector se siga desarrollando y bueno como datos en el en la llegada de turistas hospedados el año pasado se creció del 66 al 67 por ciento de hospedaje esto quiere decir que de enero a diciembre todo el inventario de habitaciones en un 67 por ciento estuvo ocupado es algo muy grandioso es algo grande para una ciudad como Nuevo León y sobre todo porque está creciendo año con año el inventario de habitaciones aproximadamente el año pasado 2017 se incrementó cerca de mil habitaciones cerca de mil cuartos noche y para comentarles ahorita en este momento se está hay proyectos de inversión que sobrepasan las mil 600 habitaciones que creemos que al menos mil habitaciones más este año 2018 vamos a tener al final como inventario sumándose al actual la derrama económica del año pasado también creció un 8 por ciento los parques turísticos han estado a su tope a una cantidad muy alta en todos los parques estamos hablando que casi se llega al millón de visitantes en los cinco parques turísticos los cinco parques turísticos hablo de las grutas de bustamante grutas de garcía el hasta bandera el salto en zaragoza y la cascada cola de caballo y bueno en cuanto a pasajeros que han llegado a nuevo león a nuestro aeropuerto en el 2017 creció un 6 por ciento el número de pasajeros sigue creciendo el pasajeros nacionales pero también lo importante es que crece el número de pasajeros internacionales prácticamente esos son son números que generan nos generan confianza a toda la industria turística y encantados de estar con ustedes señor gobernador gracias al final de la participación de Gerardo Guajardo nuestro coordinador de gabinete estaremos a sus órdenes para cualquier pregunta gracias gobernador buenos días a todos solamente para comentar los avances que se tienen en materia de simplificación y eficiencia el gobernador ha sido muy enfático con toda la administración de que quiere conocer semana tras semana los avances que se van teniendo en los diferentes ámbitos de la administración pública hablando de simplificación ustedes recordarán en la parte de la de la carta de no antecedentes penales mencionábamos que el año pasado 400 mil de estas cartas se emitieron pero la comparación importante es en el mes de enero ahí tienen cerca de 28 mil en enero del 2016 cerca de 37 mil en enero del 2017 y en enero del 2018 baja a 20 mil parecerían muchas pero si vemos en la siguiente filmina la realidad es que corresponden 19 mil a cartas de no antecedentes penales antes de que se diera la instrucción del gobernador en este sentido que se dejaran de emitir y después de esa fecha después del 16 de enero son 957 casi mil cartas de no antecedentes penales que esas se emiten básicamente en los supuestos enunciados por la ley nacional de ejecución penal el segundo punto tiene que ver con las actas de registro civil habíamos comentado que en 25 dependencias en 154 trámites se exigían actas alguna acta de registro civil para hacer trámites estatales con el propio gobierno estatal ¿cuál es el avance? bueno eso representaba en el 2017 representó cerca de un millón 600 mil actas de registro civil para hacer trámites con nosotros mismos es decir con el gobierno estatal ¿qué ha sucedido al respecto? bueno ya hemos avanzado no está totalmente implementada al 100% pero semana a semana vamos a ver los avances de esos 154 trámites estatales que requieren una carta una acta de registro civil en 33 de ellos si ustedes consultan el registro estatal de trámites y servicios que está en el portal del gobierno estatal ahí se pueden dar cuenta que ya no se exige como requisito como requerimiento esta acta de registro civil todo este esfuerzo es en coordinación precisamente con la secretaría general de gobierno que es la dependencia la dirección de registro civil está inscrita a esa área básicamente ahí de las 25 dependencias en amarillo están ya las dependencias que han dejado de requerirlas y las demás están en proceso que en los próximos días en las próximas semanas las dejarán de requerir esto representa también habíamos mencionado que el ahorro para el ciudadano por dejarles de requerir actas de registro civil podría representar cerca de 70 millones de pesos bueno ya con los en los trámites que se han dejado de requerir hasta el momento ya representa un ahorro para el ciudadano de 29 millones de pesos eso adicional al tiempo que perdía en trasladarse y para conseguir esa acta de registro civil en lo que se refiere al CURP este es el tercer punto habíamos mencionado que en 130 trámites que se realizaban aquí en el gobierno del estado se exigía el CURP bueno pues ya también ha habido avances al respecto de esos 130 trámites en 43 de esos trámites ya se dejó de tener como requerimiento si ustedes consultan esta información también en el registro estatal de trámites y servicios del gobierno del estado ahí están las dependencias básicamente que han ya lo han quitado eliminado como requerimiento en sus trámites un punto adicional que quería compartir aquí y junto con el doctor Arturo Estrada secretario de educación es una instrucción que se ha recibido del gobernador para analizar una temática específica y tiene que ver con la legalización de títulos profesionales en el 2015 este proceso implica entre otras cosas que las instituciones de educación superior del estado otorgan un título profesional posteriormente pasa aquí al gobierno estatal a diferentes instancias del gobierno estatal para que se proceda a legalización y posteriormente pasa a instancias del gobierno federal para que se expida la cédula profesional este proceso puede tomar a veces un año o un poquito más estamos hablando en el 2015 de cerca de 9 mil de estos títulos en el 2016 llegó a ascender a casi 19 mil en el 2017 un poco más de 10 mil y la idea de la instrucción del gobernador como vemos a continuación es que basado en la normatividad aplicable básicamente en la ley de profesiones que se pueda hacer un análisis detallado del proceso de legalización de títulos y de la normatividad que le aplica básicamente las leyes reglamentos de la Secretaría General de Gobierno y de la Secretaría de Educación a fin de minimizar el tiempo de legalización esto tendría también un impacto social muy importante sobre todo para los jóvenes que recién acaban de terminar sus estudios profesionales puesto que les facilitaría contar ya con un título legalizado y una cédula profesional y poderse cotizar en el mercado precisamente como tales y no como pasantes no sé si el doctor Arturo Estrada quisiera complementar este punto Muchísimas gracias con su permiso señor gobernador ha sido preocupación de esta administración pública el que la entrega de los títulos profesionales de licenciatura maestría y doctorado a los estudiantes del Estado de Nuevo León sea lo más eficiente los tiempos son un poco grandes como lo maneja el doctor Bajardo entonces nosotros ahorita estamos ya en estudio y presentaremos esta semana al señor gobernador un proyecto de acuerdo delegatorio para que en lugar de tardarse seis meses podamos nosotros obtener esa legalización en no más de 15 días así también en días pasados que estuvo el secretario de educación estuvimos en una reunión el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y su servidor y le solicitamos puesto que son el número que ahorita dijo el doctor Bajardo más otros tanto creo que son 14 mil de la Universidad Autónoma de Nuevo León los títulos que se requieren en el Estado le pedimos el tener un módulo para que aquí se expidan las cédulas profesionales o se nos agilice o se nos dé una serie de instrumentos para que aquí en Nuevo León se expida precisamente esa cédula profesional que tanto necesitan nuestros estudiantes al terminar sus estudios eso creo que lo lograremos en lo primero esta semana tendrá el gobernador del anteproyecto delegatorio y la próxima reunión que tenga con el secretario de educación les diré para cuándo podemos tener en su caso ese módulo aquí en el Estado de Nuevo León muchísimas gracias 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 a ambos si esto es muy importante comentaba con el señor secretario de educación y con nuestro coordinador de gabinete que es todo un honor firmar un título pero si a eso le agrego disminuir en el tiempo de trámite diez meses y lo podemos otorgar en quince días pues que bueno sería lo vamos a lograr muy pronto ustedes van a darse cuenta tendremos ese análisis para detallar dónde es el problema dónde está esa tardanza que todos nosotros tenemos en obtener nuestro título una vez que hemos terminado satisfactoriamente nuestros estudios lo vamos a lograr y lo vamos le vamos a dar respuesta rápido a esto bien quedo a sus órdenes o quedamos todos a sus órdenes para cualquier pregunta si es el mismo convenio que hemos firmado el primer año lo firmamos por un batallón quinientos veinti que son veinticuatro quinientos tropa y veinticuatro oficiales el segundo año lo firmamos por dos batallones mil cincuenta y cuatro son son quinientos veintisiete mil cincuenta y cuatro elementos ¿qué es lo que hacen? se suman a nuestra fuerza policiaca y cumplimentan funciones de policía aunque van mezclados en cada patrulla no ustedes los han de haber visto ya sea la patrulla que el ejército nos proporciona o la patrulla de fuerza civil y pues es un apoyo enorme el que tenemos de ellos y de nueva cuenta reconozco el gran apoyo que el gobierno de la república nos da con esto es el mismo convenio ¿es el estado quien va a aportar la respuesta para los movimientos en el caso en el caso de los dos primeros años no fue así es un apoyo de la federación estamos buscando que este tercero pudiese ser igual ¿y los tres los convenios que se firmó en cuáles se va a firmar se va a firmar apenas hoy en la Ciudad de México este es para el pago del año pasado ¿el que le corresponde a la federación así es igual vamos a firmar también el convenio para este año como está firmado el del año pasado y el del antepasado seguir haciendo de dos batallones como fue el año pasado para este año y nosotros pensamos me preguntaron allá en México el señor secretario de Gobernación nosotros pensamos que este y un año más y dejaremos de necesitar ese apoyo ya estaremos llegando aproximadamente a siete siete mil quinientos a lo mejor hasta ocho mil miembros de fuerza civil o miembros de nuestras fuerzas policíacas eso nos va a permitir aliviar este apoyo que hoy tenemos y descargar al ejército hacia otros estados si mire esto es bien importante lo porque yo mismo no lo sabía cuando llegamos aquí hace dos años y meses nosotros encontramos fuerza civil con tres mil cien elementos tres mil cien elementos repartidos en dos turnos menos los permisos menos los licencias menos los las incapacidades teníamos más o menos mil doscientos soldados por turno perdón policías por turno la fuerza era muy inferior lo que el estado de Nuevo León y sobre todo su área metropolitana necesitan son nueve mil quinientos policías de acuerdo a los números que internacionalmente se manejan para esto los estándares internacionales nosotros aspiramos a llegar a eso seguimos en el proyecto de reclutamiento durante los primeros dos años superamos ya los cinco mil y con una ventaja adicional la mayoría de los policías que han sido reclutados son de Nuevo León acontecimiento que no sucedía con los anteriores porque eran de todo el país y la deserción era enorme al no ser de aquí de Nuevo León no la mayoría hoy son de Nuevo León todos por supuesto pasan por la Universidad de la Seguridad y todos por supuesto aprueban sus exámenes de control de confianza nosotros consideramos que para finales de 2019 estaremos arribando muy probablemente a los seis mil quinientos siete mil elementos que ya nos permite pensar con relativa tranquilidad en lo que Nuevo León necesita y que tendrá de manera directa y propia quiero decirles que el problema de seguridad en el caso del reclutamiento o del número de policías no es económico nosotros tenemos los recursos no hay muchos ciudadanos que quieran ser policías el problema es ese no es económico ¿no es un tema de seguridad que hay tres contados en un día que no hay un tipo de la en la yo le he se me voy a ver en el que se se quita tres contados en un día que en un día que comemos en el valle de San Rosa en la Lo que el señor Procurador menciona tiene que ver con la delincuencia organizada. El día de ayer también vi una nota de, no me acuerdo qué periódico, donde habla de que la incidencia delictiva en el robo de vehículos fue menor. Sí es menor, los cuatro robos la incidencia delictiva va hacia la baja. En los homicidios y dado el enfrentamiento de la delincuencia organizada, hemos tenido esto, por eso no podemos fijar un parámetro en ese sentido. Yo creo que los datos como los que hoy escuchábamos de turismo tienen que ver con eso. Nosotros tenemos que buscar la palabra confianza en todo y los números que el área de turismo tiene en Nuevo León no detallan más que eso. El hecho de que el Valle de Texas esté en problemas económicos graves, que es McAllen y Brownsville y toda esa zona, tiene que ver con un problema de seguridad. Nosotros, por el contrario, estamos creciendo en nuestros centros comerciales y en nuestras compras. Nuestros ciudadanos se quedan aquí. Y esos son símbolos y síntomas de confianza. Confianza que los ciudadanos de Nuevo León tienen en las instituciones comerciales, en las instituciones. Usted va a los fines de semana a un restaurante, todos están llenos, tiene que hacer reservación. Todo eso es confianza. Usted va a los parques, como decía ahorita Miguel, va a los parques y están llenos, abarrotados. ¿Por qué? Porque hay confianza. La gente prefiere estar aquí, divertirse aquí y pasarla bien aquí. Va a los cines igual, va, no sé, la ocupación hotelera es otro número importantísimo. En fin, en términos generales, la incidencia delictiva va a la baja. Tenemos este problema que estamos observando con detenimiento, junto con las autoridades federales, para contraatacarlo, que es la delincuencia organizada. Todo esto es eso. ¿Y usted va a hablar de que usted ya tiene el evento de policía, pero se dirá, ¿cómo se va a la defensa? ¿Qué es el Estado? No, bueno, ya con el apoyo que tenemos de la Secretaría de la Defensa en estos dos batallones que directamente están bajo las órdenes del general Arturo González, Secretario de Seguridad del Estado, y el apoyo que tenemos siempre decidido del Ejército en la cuarta y séptima zonas militares, pues por ahora es suficiente. Nosotros queremos seguir reclutando. Tengo entendido que el número ahorita de gente en el curso oscila ya entre 800 y 900, lo cual es muy bueno en la universidad. No, vamos a seguir así en este paso, haciendo el esfuerzo en ese rumbo, para lograr, no más allá del 19, liberar esa parte de esa tropa que nos ayuda hoy y poder ya enfilarnos con nuestras propias fuerzas a dar respuesta a la delincuencia. Hoy, gobernador, un procurador dice que hace cinco años había 300 muertos mensuales, o homicidios, o delincuencia organizada, y que actualmente hay como 40 o 30. ¿Por qué compararse como cuando estábamos peor hace cinco años, siempre vamos a estar mejor cuando se compara con lo peor como hace cinco o seis años? Bueno, no sé en qué contexto haya comentado él eso, yo no comparo nada, yo lo único que le digo es que seguimos reclutando, y que efectivamente esa declaración en ese sentido que él da, de que por ahora no hay un parámetro fijo dado a lo que está pasando con la delincuencia organizada, pero de eso a decir que ahora son menos, de antes más. Yo tengo los números y por más que los hemos dicho, no los difunden ustedes. No importa eso, lo que importa es cómo va avanzando la incidencia delictiva y es altamente favorable para la ciudadanía. Totalmente descartado, no tiene nada que ver las condiciones en las que hoy usted vive y yo también, a las que se vivieron antes. Insisto, ustedes son los que quieren que nosotros comparemos con lo anterior. Nosotros no queremos comparar. Nosotros estamos seguros de que las condiciones que hoy se dan para que la sociedad se desarrolle normalmente y en paz son excelentes. ¿Alguien más? Pero yo no tenía esos números. ¿De dónde sacó usted esos números? No, pues pregúntele a él eso. Nosotros no tenemos esa información y no creo que la tenga el Congreso, el Estado y menos José Luis. Nosotros no la tenemos así y no quisiera referirme a algo que nosotros no tenemos confirmado como real, esos valores. Entonces, no tengo respuesta para una especulación del diputado. Sí tenemos, pero no es esa. Sí, la tenemos, Humberto, para el mantenimiento de la línea 1 y de la línea 2. Con mucho gusto. Realmente, ahorita lo que tenemos detectado en la línea 1 y 2 como urgentes es el sistema de sujetadores de las propias vías. Ahí tenemos un estimado de cerca de 400 millones de pesos que se requieren para poder hacer la reposición y poder mantener los límites de seguridad y que nos permitan mantener la velocidad con la que se están desplazando los vagones. Eso hasta ahorita se han estado haciendo inversiones. El año pasado fueron cerca de, Carlos, 80 millones de pesos en abono a esa partida de mantenimiento, con lo cual se reforzaron principalmente las secciones de curvas y de cambio de pendiente. Este año se les está destinando con 50 millones aproximadamente y estamos en la tarde, hay una reunión para poder estar visualizando los proyectos que pudiéramos pensar que tuvieran recursos del Fondo Metropolitano 2018. Estamos metiendo todo lo que es este plan de mantenimiento de la línea 1 y 2. Ahí hay que considerar, lo que comentaba ahorita nuestro gobernador, es que el metro tiene varios componentes, no nada más los sistemas físicos, sino también tenemos necesidad de actualización de los software que nos permitan tener unas distancias más cortas entre vagón y vagón con margen de seguridad. Necesitamos un software más actualizado, eso nos va a permitir una mayor velocidad de cruce también. Tenemos todo lo que es la infraestructura física, el mantenimiento a columnas, traves, etcétera, y todo lo que es el sistema electromecánico encima, el equipamiento de las estaciones. Entonces, todo eso hace un gran importe de mantenimiento para hacer una reposición a nuevo. Al día de hoy, lo que estamos enfocados es a los temas que requieren mantenimiento y que están involucrados directamente con la seguridad y con la velocidad de los vagones. Esta velocidad está ahorita de una velocidad proyectada de 70 kilómetros. Ahorita tenemos ya una velocidad de un poco menos de 60 kilómetros por hora de estos vagones. Primero, no es cierto lo que el diputado habla y usted confirma en su exposición de más de mil millones de pesos, para empezar. Son 400 millones de pesos más a lo mejor 50 o 60 millones de pesos más que estamos previendo. De ninguna manera es ese número, para dejar de lado esa exposición en ese sentido. Sí, con gusto. Le pido al secretario. Sí, claro que sí. Lo que es la terminación de la línea 3, básicamente está centrado en dos líneas principales. Uno, lo que es la terminación de la obra física, que está representada por las ocho estaciones que están ya ahorita actualmente en proceso. Tenemos como fecha de terminación, la mayoría de ellas para finales de marzo. Estamos concluyendo los trabajos físicos. Y el resto, que es lo que vamos a realizar con estos 601 millones que anunció ahorita el gobernador, que se firmaron la semana pasada con la Secretaría de Comunicación y Transportes, estarán destinados a la construcción de los talleres, de la ampliación de talleres que están en San Bernabé, donde termina la línea 1 del metro. Ahí estará aplicándose una inversión del orden de cerca de 160 millones de pesos. Y estaremos también aplicando recursos para lo que es el equipamiento de las estaciones, como elevadores, escaleras eléctricas y todo lo que son los sistemas de comunicación entre estaciones. Todo eso debemos de estarlo terminando, no más allá del día 30 de abril, en el cual a partir de ese mes empezaremos con las pruebas ya de vagones para poder estar haciendo los ajustes. En el tema de los vagones, estamos ahorita, fue un asunto que nos ocupa todo el gobierno, junto a estatal como federal, y estuvimos viendo en esta reunión de la subsecretaria de Transporte, los avances que se tienen al día de hoy, prácticamente está ya subsanado todo, con la excepción de que tenemos que hacer una precisión ante el Congreso para poder disponer o comprometer el arrendamiento financiero para estos vagones que vamos a estar hablando de cerca de 17 millones de pesos mensuales durante 20 años. Entonces, las condiciones hasta ahorita, con manobras de lo que fue la licitación de hace dos años y medio, se mantienen y debemos de estar en los próximos 30 días, según fue lo que acordamos, firmando ya lo que va a ser el arrendamiento de estos vagones y entregando los títulos de concesión. Gracias. 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 Es un buen punto. Gracias. Cuando llegamos hace años, hay que tener claro, porque la ciudadanía se pregunta por qué más endeudamiento. La realidad es que la única opción que tiene el Estado, desafortunadamente, para invertir está limitada al financiamiento. que recordar que el Estado todavía al día de hoy padece de un déficit financiero importante y el déficit lo único que nos dice es que nos faltan recursos para operar y es por eso que si no tenemos recursos para operar, pues más difícil vamos a tener recursos para invertir. La única opción que tiene el Estado, desafortunadamente, salvo apoyos del gobierno federal que en algunos casos están dando como ustedes están escuchando, la parte de la obra en el fondo metropolitano, lo que tiene que ver con recursos de la SCT para terminar, lo que tiene que ver con apoyos para operar convenios con la Sedena y así podemos ir viendo múltiples ejemplos de lo que pudiese ser un apoyo del gobierno federal. Si no hubiese apoyo del gobierno federal, tendríamos que estar permanentemente utilizando el financiamiento para poder cumplir con una meta que nos hemos trazado como gobierno y como Consejo Nuevo León de tratar de invertir cuando menos 10 mil millones de pesos al año. Entonces, la única opción que tiene el Estado, desafortunadamente, es el financiamiento. Pero el financiamiento no hay que verlo como una cosa satanizada, sino hay que verlo en la lógica que se mide a través de la ley de disciplina financiera. Es decir, uno puede estar solicitando más financiamiento si los ingresos están creciendo, lo cual de una u otra forma te mantiene en una buena dinámica y en una buena razón financiera. Lo que muestra ese cuadro es que efectivamente, anteriormente, el saldo de la deuda era muy, muy, muy superior a los ingresos de libre disposición, llegando hasta ciento cincuenta y tantos por ciento. Lo que logramos nosotros es hacer que el saldo de la deuda llegara hasta 114 por ciento de los ingresos de libre disposición. Y ahora estamos estimando que va a estar rondando el 120, 121 por ciento. Y se explica muy fácil, porque a pesar de que sí estamos aumentando los ingresos, hay un ingreso que ya no tenemos, que es de libre disposición o era de libre disposición, que es la tenencia y que sólo la tenencia representaba casi dos mil millones de pesos. Entonces, a pesar de que ya no tenemos la tenencia, a pesar de que ya no está esta contribución, estamos manteniendo casi, casi en el mismo nivel esta razón financiera que mide el saldo de la deuda y las obligaciones de largo plazo con respecto a los ingresos de libre disposición. Eso habla de que estamos haciendo bien las cosas. Por eso es importante esa razón, porque esa es la razón con la que se basa Hacienda para medir la capacidad que tiene un Estado para pedir financiamiento. Si el viernes se lanza la licitación para el financiamiento... Se lanzó. Ya se lanzó. Se lanzó el viernes. ¿Cuándo ha concluido el proceso? El primero de marzo. Recibimos propuestas. ¿Alguien más? Seguimos con la investigación. Yo creo que pronto tendremos alguna respuesta en eso. ¿Dejo al secretario? Sí, en días pasados que vi la nota de su periódico, envió un oficio al órgano de control interno de la Secretaría de Educación para que hiciera la investigación pertinente, para ver los detalles. Tomamos en cuenta algunos datos que aparecen en su nota. Obviamente tiene que tener valor probatorio pleno y por eso la investigación que se va a realizar. Yo creo que esta semana tendremos un resultado de lo que tendremos en cuanto a lo que este órgano de control interno de la Secretaría de Educación hará al respecto. Es una... Si quiere comentarlo, así como contralería, es una especie de contralería interna que existe en cada secretaría de acuerdo a las disposiciones jurídicas aplicables. Si son empleados los nombres, estamos verificándolo, ténganlo por seguro que se les entrevistará, se harán las investigaciones, los tiempos y daremos un resultado. Encantado y con mucho gusto, como les he dicho a ustedes, siempre cumpliendo con el orden jurídico. Gracias. 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 ¿Por qué? Sin el ánimo de invadir funciones dentro del Poder Judicial, pues creo que merece que ustedes cuestionen hacia el interior del Poder Judicial qué es lo que está pasando, por qué se están dando ese tipo de respuestas. Hoy veo por ahí una nota, creo que fue del norte, en donde hablan del número de actuaciones y de audiencias con el anterior presidente y con el actual. Eso creo que es muy importante, lo cuestione, pero no se lo cuestione el gobernador, cuestione solo el presidente del tribunal, que es quien está dirigiendo todo esto. Pues imagínense cómo le afecta si todas las audiencias son aplazadas. Pues de gran manera, no solo al Poder Ejecutivo, a la ciudadanía. Va y pregúntele al presidente del tribunal por qué están haciendo eso. Pues yo le dije, a nosotros nos perjudica mucho, a nosotros nos perjudica mucho que no podamos hacer esto porque ellos atrasan las audiencias. Esa es la respuesta de nosotros. Pero nosotros no podemos ordenarle ni pedirle al Poder Judicial que haga otra cosa. No, pues su servidor fue como secretario general de gobierno cualquier cantidad de veces a pedirle al presidente del tribunal que hiciera eso. Pues no lo sé, presiónenlos. Nosotros estamos presionando desde donde nos corresponde presionar. Bueno, pues claro, algo más. Bien, muchas gracias. 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 Gracias.